Un tren que conectará a toda América del Sur fue uno de los grandes objetivos de los gobiernos progresistas de Venezuela, Brasil y Argentina. La propuesta ahora es emulada por Centroamérica, una de las regiones históricamente más deprimidas pero que avanza a pasos agigantados gracias a líderes como Nayib Bukele. México tiene un plan propio de hacer un tren turístico en el sur del país, la región más turística de la nación azteca y con un importante valor histórico y patrimonial. Ahora los planes abarcan la conexión del norte y el sur, donde están grandes potencias como Brasil y Canadá. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Centroamérica proyecta vía férrea a México con inversión de 15.000 millones de dólares, de los cuales el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, puede financiar la mitad de la obra, cuyo objetivo es conectar con el Tren Maya en México. Dante Mossi, presidente ejecutivo de BCIE, refirió que este proyecto correrá desde Panamá hasta frontera sur de México, de donde partirá una conexión al tren que se construye en la península de Yucatán. La península la integran al norte los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y al sur lo conforman Berice y al norte de Guatemala. En la mayoría de este territorio, con excepción de la parte sur y de los litorales, es tierra caliza y dura. También es carente de ríos y de montañas importantes, en la que el agua, para volver al mar, rompe brecha en el subsuelo, una vez alcanzado el manto freático, formando cavidades y agudas interiores, conocidos como cenotes. Es una ambición que se tiene en distintos países de la región con varias iniciativas ferroviarias que han sido para conectar algunas ciudades. Ya hay solicitudes de países como Belice y Guatemala, que buscan generar ingresos económicos, con la conclusión del Tren Maya. Tras la 62 Asamblea de Gobernadores de Bancos Centrales del BCIE, Mossi contó que tuvo una reunión con ejecutivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur en México, quienes le contaron los beneficios del Tren Maya en materia de movilidad y de bienestar social. Durante el Consejo de las Américas, el directivo del BCIE refirió que la mejor forma de conectar a la región es por medio de ferrocarril. En Centroamérica, se busca generar los mismos beneficios que se esperan para el Tren Maya en el sureste de México. El Tren Maya no es solo un tren, es un proyecto de desarrollo social y de integración. Creo que aprendimos mucho de esto. Habíamos visto solo un tema de infraestructura, pero va más allá, apuntó el directivo de origen hondureño. El secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, adelantó que el Tren Maya tendrá una conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala, con el fin de detonar el crecimiento económico de Oaxaca, Chiapas, en la nación azteca y Centroamérica. Además, Mossi apunta que el BCIE tiene la capacidad para financiar la mitad del proyecto ferroviario en Centroamérica y el resto de los recursos provendrá de gobiernos y empresas privadas. Para este tipo de obras en la región, normalmente se utiliza el esquema de Asociación Público-Privado, APP. En Centroamérica, no tenemos tantos recursos. Por ello, muchos proyectos se financian con la modalidad de APP. Los estados ponen parte de los recursos y se busca apoyo de un privado para desarrollar el proyecto, comenta el presidente del BCIE. El Banco de Integración Económica Regional actualmente contribuye con más de la mitad del financiamiento a proyectos en Centroamérica. Además del tren centroamericano, Mossi afirmó que hay planes para proyectos energéticos entre la región y México. Se trata principalmente de líneas de transmisión y un gasoducto que conecten desde Guatemala con Chiapas. En temas de energía, el BCIE ha hecho estudios de gas para conectarse con el sur de México. Vemos potencial de energía, finaliza. Los proyectos de México con el banco no solo son de gas natural. También en electricidad, donde hay programas con la Comisión Federal de Electricidad de México para intercambio de energía. Todos estos proyectos generarán beneficios y crecimiento en la región. El Banco, además con el apoyo de la Unión Europea y del Gobierno de Alemania, a través del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, KFW, la agencia de cooperación internacional de ese país, impulsan en Honduras una iniciativa para la implementación y montaje del proyecto fotovoltaico Aguascalientes de 2,5 megavatios. La cooperación entre las tres entidades tomará cuerpo a partir del financiamiento de los estudios preliminares, análisis y diseño de planos para la implementación y montaje del proyecto solar que se ubicará en el departamento de Atlántida, en el norte del país centroamericano. Está estimado que Aguascalientes beneficie con electricidad limpia a más de 35.000 personas. Para poner en marcha los mencionados estudios, representantes de las tres organizaciones más el gerente general de fotovoltaica Aguascalientes han firmado un convenio de cooperación técnica por 50.000 dólares. Este convenio se enmarca en la iniciativa Mimipes Verdes, un programa que impulsa la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables con inversiones de carácter no reembolsable como ser asistencia técnica a instituciones financieras. Además del financiamiento de estudios energéticos que correspondan a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas en Centroamérica y Panamá, esta región estuvo históricamente relacionada con problemas sociales, políticos y económicos. Como megaproyectos de concretarse el tren centroamericano como gran aporte del banco a la región, el mismo cruzará los siete países que conforman Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Hay 1.619 kilómetros entre Panamá y Chiapas. La poca especialización de las economías centroamericanas ha provocado que históricamente su balanza comercial sea deficitaria. Solo en el 2021 las importaciones alcanzaron los 42.000 millones de dólares y las importaciones llegaron a 88.6 mil millones. La relación de la superpotencia china con El Salvador y Nicaragua y potencialmente con Honduras deberá verse como una oportunidad al crecimiento de Centroamérica y también de México. Un importante socio de Washington, pero con pocos frutos sociales de dicha relación. Costa Rica en el 2007 y Panamá 2017 fueron los primeros países centroamericanos en romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Luego El Salvador 2018 y Nicaragua 2021, que se entiendan en la aspiración de la búsqueda de mejores oportunidades comerciales más allá de sus mercados tradicionales. El tren es una excelente oportunidad no solo para conectar, sino para exportar mercancías a importantes mercados como los BRICS. Ya a principios del milenio en Sudamérica hubo esta aspiración y lejos de desaparecer, toma un interesante rumbo en el corazón del continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande